¡Ay! ¡Qué mamada! Es que novato, te juro que recargué su fusil Ah, caray Y esta rosa A ver, este regalo no me llega en el mejor momento Pero se agradece Vamos a abrirlo a ver qué me regalaron ¡A la bestia! Estaba planeando en comprarme esto Pero ahora ya no lo voy a tener que hacer Muchísimas gracias, brother Sin duda alguna, este es el mejor regalo que alguien te puede dar